Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast por y para los profesionales del mundo digital Esta semana vamos a hablar de atención al cliente en e-commerce, en comercio electrónico Tenemos un especial sobre este tema, pero antes de meternos en faena simplemente quería celebrar desde aquí Que hemos llegado a nuestro primer aniversario, ya hace más de un año que estamos emitiendo Vamos cerca de los 50 episodios semanales y nada, esperemos que llegue al segundo aniversario y al tercero Y así, la verdad que tenemos ganas para seguir avanzando en todo esto También, antes de meternos en faena, abrimos la sección de atención al cliente Que ya sabéis que iniciamos la semana pasada y es la sección en la que traemos una pregunta de nuestra audiencia En el caso de la que la tengamos y la tratamos de contestar Esta semana tenemos una pregunta que nos hace Patricia de Madrid Una oyente de este podcast y que básicamente nos comenta que tiene un pequeño negocio online Que ya tiene su base de datos tanto de clientes como de gente que se ha suscrito a su newsletter Y que tiene más o menos preparado todo el tema de GDPR De la nueva legislación de protección de datos Pero que como últimamente no para de recibir e-mails de otras empresas diciendo que reconfirme su suscripción Y bueno, que hace tiempo que ella dio permiso para que le enviaran comunicaciones comerciales Pero que tiene ahora que reconfirmar esto, le entra la duda de si tiene que hacer algo con los contactos Que ella tiene su base de datos, que le extraña por qué todo el mundo está básicamente ahora haciendo este tipo de cosas Cuando ella no se lo han pedido La respuesta es fácil La gente se le está yendo un poco la pelota hablando rápidamente Hay todavía bastantes conocimientos sobre los que nos pide GDPR o RGPD Y hay mucha gente que está pidiendo estos consentimientos sin tener claro si los tiene que pedir o no La realidad es que si tú has estado hasta ahora recogiendo los consentimientos bien Es decir, si tú solo estabas enviando e-mails a aquellos usuarios que te han dado su consentimiento La ley no te dice que tengas que volver a pedir un reconsentimiento De hecho, básicamente en el propio texto legal de la RGPD Hay un punto donde dice que la directiva anterior del SSI va a ser derogada por el presente reglamento Pero no es necesario que el interesado dé su consentimiento de nuevo Si la forma en la que se dio el consentimiento se ajuste a las condiciones del presente reglamento Y lo que nos pedía el EOPD y el SSI anteriormente era Que tú solo mande las comunicaciones comerciales o comunicaciones promocionales Es aquellos usuarios que te dan el consentimiento Por lo tanto, si tú lo estabas haciendo bien hasta ahora No tienes que pedir un reconsentimiento También me preguntaba, Patricia Que además recibió muchos e-mails de redes sociales Pidiéndole también consentimientos a un montón de cosas que antes no se le habían pedido Esto es un tema aparte Es un tema aparte porque muchas de estas redes sociales Tipo Twitter, Facebook y demás Lo que han ido haciendo durante el tiempo Es conseguir consentimientos para explotación de datos De forma implícita ¿Qué quiere decir? Pues te mandan un e-mail en plan Oye, a partir de ahora vamos a utilizar tus datos personales Para vender perfiles de comportamiento a las empresas que nos paguen No venden tus datos sino los agregados de datos Si no das tu consentimiento en los próximos 30 días Vamos a asumir que lo estás dando Esto sí que no es válido Al final lo que nos dice RGPD es que tenemos que dar transparencia Y lo que no podemos haber es conseguido ningún consentimiento de forma implícita Han tenido que ser todos de forma explícita Es decir, nos ha tenido que decir el usuario Quiero recibir esta información Ya bien porque se haya apuntado en un formulario de recibir la newsletter O porque cuando ha pasado a ser cliente nuestro Nos ha permitido que le enviemos comunicaciones comerciales O de la forma que sea Pero nos ha tenido que dar un consentimiento claro Si hemos recabado consentimientos implícitos En plan de este tipo Oye, tengo tu e-mail Si no me dices nada de aquí a 30 días Voy a empezar a hacer esto con tus datos Lo que sea es un consentimiento implícito En ese caso sí que tenemos que pedir el reconsentimiento Pero esto es algo que realmente muy poquita gente ha estado haciendo Por lo general estos son más los grandes players de internet Si tú tienes un negocio normal Donde al final tienes tu base de datos de clientes Con los que tienes una relación contractual Por lo tanto te puedes comunicar de forma promocional Si hablas de los productos y servicios En los que le estás dando ya servicios a ese cliente Eso está resuelto Los clientes que te hayan dado el consentimiento Para enviarle comunicaciones comerciales Pues les puedes mandar promociones de otras cosas Que sean de tu empresa Y aquellos que se hayan dado de alta en tu newsletter Y por lo tanto te hayan dado el consentimiento De que les envíes comunicaciones promocionales Pues puedes seguir mandándole comunicaciones promocionales No hace falta pedir un reconsentimiento Salvo que hayas hecho guarrerías Y aproveches ahora el momento de esta adaptación Para pedir el reconsentimiento Pero esto es algo que está mal hecho A mí me ha pasado también mucho Estas últimas semanas de recibir un montón de e-mails De gente pidiéndome reconsentimiento Y yo sé perfectamente que no he consentido A recibir e-mails suyos anteriormente Los he recibido Y no me da de baja tampoco su newsletter Los eliminos Pero me fastidia mucho como usuario Que me pidas un reconsentimiento Cuando jamás te he dado un consentimiento Entiendo que es mejor hacerlo que no hacerlo Pero bueno, seamos consecuentes La ley, el RGPD, el GTPR Viene para que le ofrezcamos a nuestros usuarios Una serie de derechos que creemos que son básicos Que están bien Entre ellos que solo le enviemos comunicaciones comerciales Y así nos lo permiten o así nos lo piden Seamos consecuentes También, yo que sigo a Pablo Burgueño Que es el abogado que tuvimos hace unos capítulos Hablando de estos temas Pues ponía básicamente en Twitter También se quejaba de esto Que había recibido una comunicación del Club Vips Pidiéndole por SMS Que se reconfirmara sus datos El que querría recibir siguiendo promociones Y Pablo comentaba justamente esto Que no hace falta Y lo comentaba con el Club Vips Y luego con Cinesa Curiosamente, básicamente ambas empresas Le venían a decir algo así como Bueno, sabemos que no hace falta Pero lo pedimos como para Simplemente para estar más cerca de nuestros usuarios Para darles esta opción Lo cual está bien Pero hay un comentario que hace Pablo Que me parece muy lógico Es decir, lo que tenéis que hacer es consecuentes Ahora que habéis pedido el consentimiento Aquellos que nos lo den No le podéis mandar comunicaciones Comerciales Y por otro lado Si lo que estáis vendiendo Es que simplemente aprovecháis esto Para hacer como una limpieza a base de datos Esperamos que en los próximos años También lo hagáis Que de vez en cuando O pidáis reconsentimiento O hagáis una limpiada De aquellos usuarios Que no mantienen interacciones con vosotros Lo que no vale ahora Es hacer cosas Porque no tenemos ni idea Y buscar cualquier excusa Y luego no ser consecuentes Pensad que esto es para darle Mayor transparencia a nuestros usuarios En resumen No hace falta que pidamos consentimiento Si los usuarios No dieron su consentimiento En su momento No hace falta Si lo queremos hacer Es lícito Pero tenemos que ser consecuentes Y luego yo Ya mi consejo Siempre es cuando manejamos Base de datos Conviene limpiarlas De vez en cuando Yo lo que voy haciendo Las bases de datos que manejo Es si hay gente Que después de 5, 6, 7, 8, 10 envíos Los que consideréis No abre mis comunicaciones Si quieras Yo los elimino ¿Por qué? Porque estoy dándome cuenta Que es alguien Que no los quiero recibir Por lo tanto ¿Para qué se lo voy a enviar? Y dos Disminuyo los costes Al final yo Tengo bases de datos Que si no hubiera estado Haciendo limpiadas Con el tiempo Tendría 30, 40 mil contactos Que eso es un dinerito En una cumba mail En un mailchip En la plataforma Que utilizamos Y con el tiempo Lo ha sido reduciendo Pues ya tengo 6, 7 mil contactos Pero de gente Que quiere Recibir esas comunicaciones Al final comunicamos A la gente Que quiere escucharnos No a la gente Que no quiere escucharnos Espero Patricia Que esto te aclare Un poquito el tema Los que también Tengáis estas dudas Pues bueno Espero que también Os hayamos aclarado Y ya sabéis Si tenéis cualquier pregunta Cualquier duda Que queréis Que os podamos resolver Pues nos escribís A hola Arroba En punto Digital Hola Arroba En punto Digital O bien Os ponéis un comentario En iVox Y bueno En iTunes Como una valoración Por Twitter Facebook Por el canal Que queráis Y nos lancéis la pregunta Que si la podemos resolver Como este caso Directamente nosotros La resolveremos Y si no Buscaremos entre nuestros amigos Y profesionales Que saben mucho De un montón de cosas Para que nos aporten Más información Una vez terminada La sección de atención al cliente Hoy pasamos A hablar de atención al cliente Pero ya de verdad En e-commerce Básicamente Traemos aquí En este programa El primer podcast Que hemos grabado Con público En vivo Y que organizamos Con Bueno El podcast no ha sido en vivo Evidentemente Pero teníamos público Ahí En un pequeñito evento Que hemos organizado Con la gente De e-commerce rentable Nuestros amigos Que tienen una sección Habitual En este podcast Y que grabamos el pasado Jueves 26 de abril En K-School Madrid Muchísimas gracias A K-School Que es bueno Los que no lo conozcáis Es una especie De universidad Una escuela De negocios Del mundo digital Que hacen muchos cursos Sobre todo Temas de analítica Y de todos los temas Que tienen que ver Con el mundo digital Superfamosos Sus cursos De analítica Donde imparten clase Por ejemplo Sorprendida Que la conocemos Prácticamente Todos los que nos dedicamos Al mundo digital Entre sus profesores También está Ricardo Tallar Que también son todos los referentes O sea Como sea Es una muy buena escuela Y que además Bueno Nos ha facilitado Muchísimo Grabar este Este programa Nos lo pusieron todo En bandeja Y vamos a seguir Haciendo cosas con ellos Así que desde aquí Trasladarle las gracias Y si alguien se está pensando Hacer un máster En temas de digital Y lo saca Es cool Que merece la pena La verdad Son gente muy maja Y hace las cosas muy bien Como os decía Este programa Lo hemos organizado Junto a la gente De e-commerce rentable Y lo que hemos hecho Es reunir A tres cracks Del mundo del e-commerce Que nos han aportado Un montón de datos Sobre atención Al cliente en e-commerce Y entonces teníamos A Enrique Bretos Que es CEO De Pisa Monas Una tienda online Que tiene tiendas Físicas también Como ya lo escucháis En el podcast De zapatos para niños Tenemos a David Morán Que es director De e-commerce De Muroexe Que es una marca Bastante nueva Aunque ya tiene Unos añitos en el mercado Pero con un enfoque diferencial También de calzado Para adultos Una mezcla entre Sport y elegancia En sus calzados Y también tenemos A José Luis Montesino CEO de Comefruta Que nos venía a hablar Desde la perspectiva De otro sector Como es la fruta Y también de otro enfoque Porque él tiene Una parte B2B Y una parte B2C Entonces como tratan Ellos también La atención al cliente Luego grabamos En formato Mesa Redonda Dirigida por El gran Jorge González Que es fundador De e-commerce rentable Y un veterano De e-commerce también Y también contamos Contamos entre el público Con mucha gente Del mundo e-commerce Mundo retail Que aportaron Algunas preguntas Bastante interesantes Sin más Os dejo Con esta grabación Que me hicimos Del evento Muchísimas gracias A todos los speakers Por participar en el evento Y permitir que Os traigamos esto Muchas gracias A la gente de e-commerce rentable Por participar en la organización Y muchísimas gracias Como decíamos A KSchool Por todo el apoyo logístico Pasamos directamente al contenido Si te gusta nuestro podcast Dale a like En iTunes En iVoox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte Al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En punto digital En punto digital Tenemos suerte hoy Que vamos a hablar De atención al cliente En e-commerce Además de tener A José Luis y Jorge De e-commerce rentable Jorge va a moderar La mesa más Tenemos a David Morán De Muroexe Que es una de las marcas De moda Últimamente Y además estáis ahí Como a medio camino Entre la moda y la tecnología Pero en el mundo de tecnología Habéis calado mucho también ¿Verdad? Sí, bueno Efectivamente A ver Muroexe Pues bueno Nacimos hace cuatro años En estos cuatro años Hemos vendido más de 150.000 pares online En aproximadamente 51 países A pesar de todo El último año Es cuando más crecimiento Estamos teniendo Con la inclusión En Estados Unidos Nacimos como Poor Players Pero ahora Nos estamos tirando También un poco A abrir tiendas propias ¿Vale? Vamos un poco al revés De lo que son Ingras marcas Del Click & Brick En vez del Brick & Click Y abrimos la primera tienda En la calle Fuencarral Nos ha ido muy bien Hace unos meses Y ahora estamos abriendo Más aperturas Por diferentes capitales Del mundo Hola Entonces Bueno Comentado un poco El tema de tecnología Porque bueno Nuestro ADN Está mucho El tema de innovación El experimentar Con materiales Nuestras zapatillas Aparte de un diseño Tienen una innovación En temas de materiales Utilizamos PVC La comodidad Etcétera Entonces siempre vamos Muy de la mano De la tecnología En ello Y uno de nuestros Targets principal Es el sector E-commerce Startups Y tal Que bueno Han sido un poco Los más early adopters De nuestro producto Y que nos ha funcionado bien En todos los países En los que hemos lanzado En los momentos iniciales Centraros mucho En ese target Ole Me lo traía prendido Esta mañana De un mes Y ya lo soltamos Pero muy bien Muy bien Y además como veis Comunican muy bien Tenemos también Enrique Bretos De Pisa Monas Sector moda Pero en este caso infantil Que bueno Que hay un crecimiento brutal También es una marca Relativamente joven Como el caso Murax Unos añitos más Pero que también Habéis crecido un montón Cuéntanos un poquito Enrique Si nosotros Hacemos zapatos Para niños No sé si Si sois padres O no Por si acaso Los que lo seáis He traído unos catálogos Porque si salimos de aquí Con clientes Pues toda ayuda Son las técnicas De growth hacking Y esas cosas De ir sacando clientes De debajo De cualquier alfombra Nosotros empezamos En 2013 El negocio Somos dos matrimonios Cuatro socios Y las chicas Se encargan De la parte De colección De producto De conectar Con el gusto De nuestras clientas Y los chicos Y los chicos Llevábamos La parte aburrida De números Y de equipos Y de organización De gestión Afortunadamente El modelo Acogió muy buena Atracción Nosotros Cuando lanzamos El modelo Vimos un segmento Muy polarizado Cuando lo montamos Desde el punto De vista de cliente Digamos Somos padres De tres hijos Cada pareja Y lo que vimos En 2013 Es que la oferta De calzado Estaba muy polarizada Y le querías Comprar una bailarina A la niña Y tenías que elegir Entre una de 9,99 En H&M Hecha en Vietnam O una de 40 o 50 euros De zapatería de barrio De toda la vida En un segmento intermedio De calzado bien hecho Que no se te rompa En dos puestas Y con un precio razonable Y con una experiencia De servicio Puerta a puerta No encontrábamos oferta Entonces decidimos Montarlo Armamos el modelo Para todos esos padres Que el peor plan Que se les ocurre Para un sábado por la mañana Es ir de compras Con los niños Que acabas a leche Los niños aburridos Los padres enfadados Pues afortunadamente Eso caló bastante bien Y nos ha llevado A crecer Desde apenas Medio millón de euros Que hicimos ese 2013 A unos 9 millones Que hemos cerrado Este año pasado Entre medias Hemos internacionalizado Hemos replicado El modelo de Pisa Monas En Francia En Reino Unido En Italia Y en Portugal Y desde hace un año Hemos empezado Un plan de expansión Por el canal físico Como decía También El compañero Muro Exe Porque Es verdad que el online Está muy en boga Crece mucho Está muy de moda Pero en retail No deja de representar Un 5 o 6% De ventas Entonces 95 de cada 100 Compras Siguen ocurriendo A pie de calle Ahí fuera Y queríamos estar En ese trozo De la tarta También Entonces en estos últimos 11 meses Hemos abierto 11 tiendas Y aprendiendo La verdad es que Entramos en calzado Sin tener ni puta idea De calzado Yo soy ingeniero aeronáutico Trabajaba en aviones No sé muy bien Qué hago vendiendo zapatos Pero nos lo pasamos bien Y cuando aprendimos Un poco de calzado Nos hemos metido ahora En retail Que tampoco tenemos ni idea Como siguiente reto Para intentar aprender Y es verdad que En ese camino De ir hacia el offline Nos encontramos A la gente del offline Que va hacia el online Y nos mira como diciendo ¿A dónde vas? Bueno pues Oye yo creo que hay sitio En ambos canales Que es lo que funciona bien Por suerte que no tenéis ni idea Probablemente eso ha ayudado El entrar en un sector Sin mochila Y sin esa frase Que odio yo Cuando oigo en las empresas De oye ¿Esto por qué se hace así? Porque siempre se ha hecho así Yo me pongo enfermo Cuando oigo ese argumento No teníamos ese Siempre se ha hecho así Lo hicimos desde cero Como pensábamos Que debía hacerse Eso lógicamente Nos llevó Alguna que otra leche Porque te das tortazos Que sabiendo del sector Habrías evitado Pero te ayuda A diseñar Tu propio camino Y volvemos Un segundo A José Luis Porque José Luis Viene como con dos gorras Y come rentable Por un lado Pero luego su día a día Está en come fruta Es el CEO de come fruta Que por su nombre Creo que más o menos Entiende Pero explícanos un poquito Muy bien Bueno yo veo que soy El pobre de la mesa Porque aquí están Los del calzado Que ya tienen El 5 o el 6% De online En la cuota de mercado Y en fruta y verdura En fresco Estamos por debajo El 1% O sea que come fruta Aquí Negocio pequeñito De todas formas Llevamos desde el año 2011 O sea que bueno Va cogiendo tracción Y también se va Aumentando El hábito De compra online De fruta y verdura Y tenemos dos líneas De negocio Una más para empresas Y otra para consumidor final Y básicamente el modelo Es venta online Exclusivamente No tenemos tiendas físicas Ni nada Todo es online Y distribución A nivel de toda España Tanto a domicilios Como a empresas Vendemos cualquier Casi cualquier tipo de fruta Sobre todo las que se producen En España Pues todas Y verduras también Gran parte Entonces Ese es básicamente El proyecto Y son pues eso Innovando en el mundo De la fruta Pues sois Ahora tenéis más competencia Pero sois de los primeritos Que lanzasteis un modelo De este tipo ¿Verdad? Sí Bueno eso yo creo Que ayuda Al estar los primeros Tienes ahí Un buen posicionamiento En Google Bueno una serie de cosas Que si no lo haces muy mal Pues eso no lo pierdes Y luego ya Pues base de datos Bueno Cosas que van ayudando Con el tiempo O sea que sí Y Jorge Yo ya te paso el testigo Preséntate tú un poco más Más allá de comer rentable Para que te ubiquen Y ya A partir de ahora Jorge es vuestro El conductor de la mesa Que sabe mucho más De esto que yo Yo además de A mí me gusta decir Empujador de comer rentable Bueno estoy en Philly's también Como y en Commerce Manager Bueno yo creo que Philly's Lo conocéis todos Nosotros el sector nuestro Ya está en un 15% De venta online Con lo cual ya empieza a ser Bastante más Con crecimientos Muy importantes Y bueno Con un gran player Un tal Amazon Y tal Y tirando Yo simplemente dos cosas Primero es Yo creo que este es el primer Podcast de e-commerce Con público de la historia O sea Lo digo por los vítores Y los aplausos No pasa nada Fenomenal Y luego Lo estábamos hablando antes Digo Ojo Es que hay un montón de gente Entre los que estáis ahí Hay bastante gente Trabajando en e-commerce Y bastante gente Que está haciendo cosas Súper chulas ya En tema de atención Atención e-commerce ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer Es intentar estar nosotros Tenemos una especie de guión Lo agotaremos Y a partir de ahí Si alguno queréis hacer Alguna aportación No preguntas Aportaciones También vale alguna pregunta Pero la idea un poco es Porque yo sé que hay conocimiento ahí Intentar Intentar tirar Esto parte de que Hicimos un post en e-commerce rentable De atención al cliente Y Pero atención al cliente En el sentido para vender O sea No Yo Digamos que la filosofía nuestra Es muy radical ahí Por eso somos rentables Y por eso buscamos Entonces En alguno de los proyectos Donde estamos involucrados Se ha montado atención al cliente Pero con objetivos y ventas Se montó un post Bastante polémico Luego eso acabó En un debate De estos de LinkedIn Que nos gusta a nosotros Que de repente explotan Y un poco la idea de hoy es Bueno Pues vamos a ver Si atención al cliente Está para vender o no O está para atención al cliente O cómo lo identificamos Y en base a eso Estamos con Bueno Hemos visto tal Y luego Habéis presentado Yo haría un poco Lo que es atención al cliente ¿Qué llamáis atención al cliente En vuestras diferentes empresas? ¿No? ¿Está para vender? ¿No está para vender? ¿Está para ayudar al público? ¿Está para fidelizar? ¿Estamos por aquí? ¿Te parece? Sí, claro Pues atención al cliente Para nosotros es El eje que lo mueve todo En Pisamonas Nosotros Al estar en un segmento Que tiene recurrencia estructural Por el hecho de que Por el hecho de que al niño Le crece el pie Creemos que tenemos Una grandísima oportunidad De fidelizar a nuestro cliente ¿No? De no fallar De hacerlo bien A la primera Y quedarte en el top of mind De ese consumidor Cuando Necesita De nuevo Calzado El peque Entonces nosotros Tenemos atención al cliente Metida O en las venas Por todos los departamentos ¿No? Y es un poco El departamento Troncal del equipo En departamento Al cliente De atención al cliente Son los que forman A las tiendas Por ejemplo Ahora que estamos Abriendo tiendas Desde el principio Se nos presentó La duda De si hoy Hacíamos un equipo De retail Que es como Se estila un poco En el sector Con una estructura De dirección De retail De área manager De encargado De tienda Etcétera Y optamos Por no hacer eso Sino ir un poco De otra manera Porque nos dimos cuenta Que nuestras clientas Gran parte De las personas Que iban a entrar A nuestras tiendas Ya nos conocían De online Al venir del on Al off Y lo que no queríamos Era que vieran Una brecha Un salto En esa En esa atención Que llevaban años Recibiendo Con muy alta Satisfacción Tenemos muchas Opiniones En internet Muy positivas Con lo cual Decidimos Que eso Debía ser El núcleo Formador Del nuevo canal De las nuevas tiendas Y eso Igual que invade A las tiendas Pues invade Al resto De departamentos ¿Es todo interno? O sea entiendo No es personal Tenemos dos niveles De atención al cliente Tenemos unas Trece Quince personas Según el Momento De temporada Seis son internas Que tenemos Un equipo interno Y un equipo De siete Ocho O nueve personas Externo Que lleva el call center Y la parte De idiomas De nativos En Francia En Italia En Reino Unido En los países Que estamos Entonces con el equipo interno Llevamos El segundo nivel De asistencia Digamos Y con el primer nivel Lo cubrimos Con el externo Que también nos permite Adaptarnos A esa curva De demanda El tipo de KPIs De objetivos Tenéis objetivos De venta ¿No? ¿Es simplemente Satisfacción? ¿Cómo lo medís? Sí Nosotros medimos Todo La verdad es que Tanto mi socio Como yo Somos ingenieros Con lo cual Somos muy racionales Nos gusta dirigir Con números No con intuición Nos gusta dirigir Con cabeza Y medimos todo En atención al cliente Medimos el nivel De servicio Medimos el tiempo Medio De atención Medimos Los canales Por donde recibimos Contacto Medimos hasta El número de interacciones Por contacto Que generamos Porque Una cosa que nos molesta Mucho como cliente Y que no nos gusta Que le pase A nuestro cliente Es ese ping pong Que tienes a veces Cuando llamas Atención al cliente De una marca Y al final Necesitas contarle Siete veces La historia Para que te la resuelvan Entonces Medimos exactamente Cuántas interacciones Ha requerido Cada incidencia O cada ticket Cada contacto Para asegurarnos Que el nivel De resolución De primera De primera respuesta Cumple el KPI Que nos hemos marcado ¿Objetivos de venta Tienen o no llegan a tener? No tienen objetivos De venta No No le estemos ahí Para hacer un cierre De venta Le estemos para atender Y para asesorar Nosotros recibimos Un montón de gente Por ejemplo Por el chat Que está en la web Y nos pregunta Casi como Personal shopper Oye ¿Y tú qué le pondrías Al niño Que le he comprado Un vestido A la niña Agua marina Para la comunión No sé qué Y al final Acabas asesorando Como si fuera en tienda Y eso nos funciona Muy bien A partir de ahí Ya es la clienta La que decide Comprar En tienda Lo que sea Muy bien José Luis Come fruta ¿Cómo lo estás haciendo? Nosotros estamos En un modelo Bueno También el producto Es muy de recurrencia Con lo cual Como decía Enrique De pisamonas Al final intentamos La fidelización Del cliente A través de una buena Atención Una buena atención En el Vamos sobre todo En el canal Que utilizamos nosotros Que es el email Hemos pasado por teléfono Por chats Por distintos modelos Pero ahora La atención La basamos fundamentalmente En el email Y estamos ahora pensando Dar el paso Hacia Algo más proactivo En la venta O sea Con segmentación De clientes Pero utilizar El canal de atención Para algo más Que atender Incidencias Tratarles bien Y que el cliente vuelva Sino ser un poco más Proactivos En el modelo de venta También en la En la atención Externo Si has tenido Alguna experiencia Sí Hemos tenido Externalizado Bueno De alguna forma Un poco El modelo Que decía Enrique Del primer nivel Externalizado A nosotros No nos llegó A funcionar Al final El cliente Pedía información Nuestro producto Es muy variable Porque al final El tomate Esta semana No es el mismo Que el de la que viene Entonces Es muy difícil Tener un centro Un personal externo Un servicio Con gente formada En todas Los productos Que manejamos A lo largo De la temporada Y aunque eran Muy buenos Atendiendo Como call center Porque era una gente Con mucha experiencia En otro tipo De productos Desconociendo el producto Era muy difícil Ese primer nivel El de atención Para lo que lo queríamos En ese momento Ahora hemos evolucionado Y hacemos Damos mucha más Información online Y que el cliente Sea mucho más Autosuficiente Y entonces Lo que nos llegue Sean otro tipo De consultas Que no estén Tan relacionadas Con el producto Porque eso Al final Más allá De formar a la gente Y todo eso Económicamente Tampoco era Rentable ¿Vosotros tenéis B2C B2B Sí Pero eso lo tenemos Claramente diferenciado O sea La atención Bueno Entran en el mismo Sistema de ticketing Por un tema De que los clientes Es muy difícil Llevarles Para incidencias O para consultas De empresas Escribir a Empresas Arroba Comefruta Punto es Y los consumidores Que escriban A información O a clientes Eso al final No funciona El cliente Escribe Donde le da la gana Y te abre los tickets Por donde le apetece Entonces tenemos Una única vía De entrada Y un único Sistema de ticketing Pero a partir de ahí Ya se discriminan Muchas cosas Automáticamente Teniendo Las bases de datos De clientes Metidas en el sistema De ticketing O con procedimientos Automáticos Pero algunas Hay que hacer Discriminación manual Y van hacia Atención diferenciada Cuando es una empresa O un cliente final Porque el tipo De consultas Y todo es muy Muy diferente Cuando dices Que vais a evolucionar Hacia otro tipo De modelo Quizás un poquito Más venta Sí Un poco más venta Hacia clientes No hacia la venta nueva Nosotros para conseguir Un nuevo cliente Creemos que tiene que ser Que se convenza Por el producto Por la prueba Por la información Que lee en la web Es muy difícil Convencerle Que la llamada telefónica Nosotros basamos En el sabor De la fruta Y el sabor Ni se lo podemos transmitir Bien en la web Ni se lo podemos transmitir Bien aunque hablemos Con él Entonces creemos Que eso Tiene que ser un proceso De probar el producto Y de convencerse Pero una vez Han probado el producto Y con los clientes Con buena valoración Y que estás satisfecho Esta es la primera compra Ahí sí Creemos que podemos Hacer cosas Para fomentar Esa segunda Tercera Cuarta compra Y fidelizar más A los clientes A medio plazo KPIs actualmente ¿Qué estáis midiendo? Bueno Medimos los típicos Del sistema De ticketing De los tiempos De respuesta Tenemos unos SLA En función De los tipos De ticketing De los niveles De prioridad Y eso Pues los tiempos De respuesta Que si dos horas Cuatro horas Veinticuatro horas Esos parámetros Típicos Y luego todo lo demás La parte Ya de clientes Utilizamos un sistema Externo Opiniones verificadas O sea que eso No entra a través Del sistema De ticketing Aunque es un poco lío Pero bueno Al final es la única forma Que hemos visto De tener los comentarios De clientes Y toda esa interacción Publicada en la web Porque el sistema De ticketing No lo puedes publicar Todo lo que te cuenta Por ahí Entonces bueno Tenemos esos dos sistemas Y ahí pues si medimos Sobre todo valoraciones De producto Nuestro va muy a valorar El producto La experiencia de compra Pues es otro tema También importante Pero para nosotros La clave Es el producto Y hay gente Pues que están Muy contentos Con el tomate Pero el plátano No les ha gustado Entonces hay que diferenciar Y hay que ver Qué productos Le encajan Qué no Y a partir de ahí Pues hacer más Marketing Fomentar la venta De esos productos En esos clientes Etcétera Vale Muro exe Como Más preguntas Obviamente Sí Bueno Nosotros lo tenemos Internalizado Ahora mismo Con dos personas fijas Solamente Somos capaces De dar Todo el servicio Luego Reforzamos Lógicamente En épocas puntuales De e-commerce Como puede ser Black Friday Etcétera Automatizar Todos los procesos De cambios Y devoluciones Pues bueno Ha hecho disminuir Mucho Todas esas incidencias Que tenía que resolver El equipo Pero finalmente Detectamos En nuestros inicios Que el 80% De los Mensajes Que teníamos Era pues Dónde está mi pedido Quiero hacer un cambio Quiero hacer una devolución Me ha llegado esto Cuando todo eso Lo hemos resuelto Y automatizado Por completo Pues bueno Nos hemos quitado El 80% De las incidencias Y ahora mismo Podemos resolver bien Con solo dos personas Todos yo Y a tu pregunta Si utilizamos para vender Para orientar Para tal Pues para todo un poco ¿Vale? Realmente El concepto de atención Al cliente Lo englobamos En un concepto más amplio Lo llamamos User Experience Y está dentro Del ADN de la marca Entonces este equipo No solo hace La atención al cliente Sino que también Incentiva A todos nuestros clientes A participar En el desarrollo También Por ejemplo De nuevos productos A través de encuestas Y demás que personalizadas Desde el momento Que iniciamos eso Hemos recibido Más de 17.000 respuestas A estas encuestas Para desarrollar nuevos productos Que han sido De esas encuestas Han salido hit de ventas Entonces Lo utilizamos también Para vender Desde ese sentido Y bueno Claro Ahora mismo Que cuanto más país abremos Pues luego Siempre tienes la casuística Del tema de idiomas Y demás ¿No? Entonces bueno Eventualmente Siempre nos reforzamos Pues con gente Para otros temas de idiomas Pero bueno Llegamos hasta el punto De involucrar a veces Hasta nuestros country manager Por ejemplo De Alemania Para que llame un cliente A su casa en Alemania Y le explique ciertas cosas Entonces para nosotros La experiencia de usuario Es muy grande Porque bueno Tenemos clientes Que tienen hasta 29 pares nuestros Y es mucha responsabilidad Quedar bien con todos ¿No? Claro Aquí me ponía Porque luego me ha mandado José Cortizo Las preguntas interesantes Yo hago las generales Y luego Cortizo envía Las inteligentes y tal Y era Y a mí me parece muy bien Yo creo que aplica En los dos casos En el caso de clientes Con mucho engagement Lo que nosotros Serían clientes VIP Vamos a decirlo así Los filtros de atención Al cliente son los mismos Son diferentes Hay como niveles También de atención En base A una posible facturación Venta Lo de los 29 pares Que hablabas antes ¿No? Sí ¿Eso cambia o...? Sí Efectivamente Nosotros tenemos Las alertas internas Que lógicamente Damos más prioridad A ciertos heavy users Que tenemos Que nos pasa bastante Porque hay varios cientos De usuarios Que tienen más de 10 pares Nuestros Tenemos Nosotros decimos Que no creamos clientes Creamos fans De la marca Entonces lógicamente Pues bueno Hay que tratar Un poco de manera diferente Al cliente nuevo Del cliente Que ya te lleva Tres años recurriendo En la compra No hacemos mucha diferenciación La verdad O sea Son solo unas pocas horas Igual las que puede haber Diferencia Pero siempre intentamos Tener un poco Un trato más preferencial Lo que es un heavy user Que eso básicamente La asignáis Pues es un valor Lo que sea Y eso en campañas De email y tal También hay diferencia O sea Hay campañas de email Diferenciadas Para el tipo de Heavy user No heavy user O es todo muy genérico Lo hacemos en algunos casos Para dar descuentos mayores O ahora mismo Que estamos arrancando Ya un CRM Más trabajado Sí que estamos englobando Dentro del club Muro ese Que hemos llamado Diferentes rangos Entonces cuanto más París te has comprado Pues estás dentro De un rango u otro Y accedes Inclusive siempre A productos de manera Preferencial O descuentos mayores Entonces intentamos Hacerlo así Cuidarlos un poquito Darles un poquito Más de cariño Correcto O lo que sea En vuestro caso Enrique ¿Cómo lo estáis haciendo? Pues nosotros les tratamos A todos por igual La verdad Por dos razones Una porque Tecnológicamente No tenemos La tecnología Como para Tener segmentado Al usuario Que nos llama Y categorizado Como heavy user Como nuevo Como comprador De calzado de niña Comprador de calzado de niño No le tenemos etiquetado Y por otro lado Es que tampoco Creemos mucho en eso La verdad Con lo cual No estamos Empujando Ir hacia eso Ir hacia esa tecnología Lo que hemos descubierto A veces Con sangre Es que Debajo de cualquier piedra Puede haber Un terrible hater Y un terrible lover Y no necesariamente El que tú crees Que por estadística O porque te ha comprado mucho Merece un mejor trato Es decir No hemos sido capaces Racionalmente De diseñar esa línea En la que A estos Le damos un trato Todavía mejor Que a otros Porque Ya te digo Tanto por tecnología Porque por convicción Al final Nosotros Creemos Que todos merecen El mejor trato Que somos capaces De dar Vale Con lo cual No hay descuentos diferenciales Que es un poco José Luis Lo que comentabas Antes de intentar Segmentar Vips Y vería un poco Esa dirección Sí Nosotros tenemos Una segmentación En función De las compras Mensuales Del cliente Tenemos identificado Que hay clientes Que por mucho Que les incentivemos O demos descuentos No van a comprar más Porque estamos En su consumo Máximo de fruta Pero no es La mayor parte De los casos No es ese La mayor parte De los casos Que nos compran Fruta a nosotros Pero compran En otros sitios Al final La compra De fruta y verdura Pues muchas veces Está dentro De una compra De alimentación Que nosotros Nos suministramos Otros muchos productos Y a nosotros Nos compran Igual cada mes O cada dos semanas Y entre medias Hacen compras más pequeñas Pues en el supermercado O en otros canales Entonces intentamos Mejorar Y darles descuento Y favorecer Con cupones De productos gratuitos Etcétera A los que más Nos van comprando Para intentar Mejorar ese Ese valor De vida del cliente O que cada cliente Nos compre El máximo posible Y en la atención Hacemos también Una discriminación Nos tenemos segmentados También por su nivel De compra Pero sobre todo No en tiempo De respuesta Sino en el tiempo Que le dedicamos A analizar Las incidencias En producto fresco Al final Es inevitable Tener un porcentaje De incidencias Siempre puede llegar Un tomate chafado Puede llegar Un producto demasiado maduro Puede llegar O sea Hay errores Y eso En un cliente De los que consideramos VIP Pues se le dedican Cinco segundos Directamente Se le manda El importe O se le descuenta De su cuenta O tal Hay distintas políticas Ahí en función De lo que quiere el cliente Y en clientes De primera compra Como hay mucho Espabilado Que ha llegado todo mal Y dices Hombre Pues en 15 kilos Es muy raro Y que tus plátanos Estén malos Y luego desde Otros 300 clientes Dicen que están estupendos Pues en eso Como nos pasa Y lo hay Pues hay que Distinguir Y en eso Pues pedirle Pues fotos del producto Tratar de entender Por qué ha llegado mal O si realmente Está mal el producto O es que Se habitó a pedirnos Fruta gratis Porque al principio Nos pasaba Dices el primer periodo Y pedió todo mal Y repites un segundo Te lo vuelvo a enviar Y bueno Y el segundo que pagas Otra vez todo mal Dices Claro al final Eso no es No es rentable Y tenemos que tratar De identificarlo Y pararlo De la medida que podemos Ahora vamos a entrar Un poco en tema de herramientas Quizás Corta y entra un poco Esto está quedando muy serio Y va en contra De los principios Desde cualquier podcast De todo Y hay una cosa Que ha dicho Enrique Y me parece muy interesante Que es que detrás De cualquier persona Hay un hater o un lover Que te cagas Y además a día de hoy Con el tema de las redes sociales Yo creo que más que nunca Porque antes lo había Pero tú te quejabas En la plaza del pueblo Y eso se quedaba ahí El problema es que a día de hoy Cualquier hater o cualquier lover Puede tener una comunidad En Instagram En Twitter De miles de personas Y eso tiene un impacto ¿Cómo gestionáis esto? ¿Tenéis formas de gestionarlo? ¿Habéis tenido algún caso? ¿Alguna experiencia Que podáis contar De la que hayáis aprendido O de la que podemos aprender Los demás? Contanos un poquito Yo en mi caso Y un poco cogiendo el hilo De lo que decía José Luis Es verdad que Que hay mucho aprovechado Y nuestra conclusión Espero que este podcast No se haga muy viral Tampoco corte Porque nuestra conclusión Ha sido que nos sale Mejor dejarnos engañar La verdad Nos va mejor Ese 0,X% Que son unos aprovechados Que cometer el error De a una persona Que de buena fe Te está reclamando algo Negársela Porque te crees Que es un aprovechado Y le has categorizado Como tal Y has dicho Oye a este No se lo damos Entonces Es verdad Que ha generado Lógicamente Discusión En la casa Porque cuesta dinero Genera pérdidas Y sobre todo Sienta mal Te da por saco A veces El esfuerzo Que haces tú De negocio Que luego Acabe Que bueno Pues te piden el zapato Lo usan Para los tres eventos Que tengan de mayo Un bautizo Una boda Que va al niño De paje No se que Y en junio De repente Vaya es que El zapato Es que me ha llegado Con un defecto Y te llega Que la suela Está comida Dices Bueno Un defecto Has tardado Un mes De jugar con la bici Para encontrarlo Pero al final La conclusión A la que hemos llegado Es que Es peor Equivocarte Con alguien Que va de buena fe Que Tragarte A los que van De mala fe Yo ahí tengo un caso Porque yo tuve una época Hace muchos años Jamónil ¿No? Julián ¿Te acuerdas la historia aquella? Y yo me acuerdo Que nos llegó perfectamente Nos llegó una devolución Un señor Un jamón ibérico De estos De 300 euros Bellota puro tal Y el tío Nos devuelve en la caja Y claro que es que el hueso estaba duro Y no, no Verídico Y además llegó el hueso Además venía de un catálogo de puntos De Yo creo que era Bankia O ¿Cómo se llama? Caja Madrid Caja Madrid Que era un banco Que había una caja Y entonces Venía por el sistema de puntos Y claro Este señor Primero llamó a Caja Madrid Porque era un sistema de puntos de civilización Ellos lo pasaron a nosotros Se montó un tinglado tremendo Y al final nos llegó la caja Que el hueso estuvo duro Y tal Y al final Pues Acabo recibiendo un email mío Como e-commerce no sé qué Diciendo Tienes razón El hueso está duro Lo sentimos Intentaremos que la próxima vez No esté tan duro Porque no nos compensaba Primero Porque es muy testimonial Es verdad que te Te sientes Que te están Engañando Pero En nuestro caso además Teníamos un segundo Partner por detrás Que nos compraba muchísimo Con una caja de civilización Y es que no compensaba Entonces Yo creo que en ciertos momentos Siempre que represente Un porcentaje y tal Otra cosa es Cuando se montan sistemas De descuentos para clientes Más o menos VIPs Más fuertes Y hay ciertos clientes No VIPs Intentando Aprovechar Esos tipos de descuentos Esas promociones Ahí se complica un poco más El mundo Pero bueno Tú de San José Luis No tienes ninguna A ti te habrá pasado de todo Sí Sí También hay algunos Entonces Nosotros También Como decía Enrique Ante la duda La razón al cliente Lo que pasa es que Hay algunos que ya vemos Que no hay dudas Y Lo que hemos aprendido Es que Por suerte Para nosotros Las redes sociales Tienen un impacto Muy bajo en ventas Entonces eso Hemos hecho muchas campañas Nos hemos gastado bastante dinero Y hemos conseguido vender muy poco Y pues eso es malo Pero lo bueno es que Todos estos que te publican En Twitter Comentarios También Tampoco tiene impacto negativo O sea que al final A nosotros Por lo menos en nuestro sector Todo esto Te voy a poner en Twitter Te voy a publicar esto en Facebook Bueno Nos da un poco igual No tiene efecto en ventas Sí Bueno Nosotros tenemos Bastantes casos al respecto O sea Como así Los más curiosos Pues una clienta Que nos llamó Que para secar las zapatillas Las había metido al microondas Y se había derretido Parte de la suela Entonces como Bueno señora No está a prueba de microondas No lo ponemos en la caja Pero bueno Entonces tenemos una serie De reglas internas Para cada caso Que no nos voy a desvelar No vaya a ser que las aprendan Pero Pero estamos En mercados muy complicados Para la venta online Como puede ser El mercado alemán Donde el cliente Es mucho más exigente Aunque en España Se toman mucho más Las leyes en la mano Son capaces De denunciarte a la mínima Entonces por nuestra experiencia Cuando alguien Realmente está muy cerca De hacer algo así O tiene una gran comunidad detrás Intentamos conseguir el teléfono Porque llamándolo por teléfono Se resuelve siempre Mucho más rápido Estos casos Un email Un mensaje privado Etc No es tan efectivo Como llamarle por teléfono Siempre lo intentamos resolver así Y en el 95% De los casos Se resuelve Y la persona actúa De manera muy diferente Al hablar por teléfono Que al hablar por email Entonces es un poco La nuestra manera De atajar Este tipo de casos Yo diría Cuéntanos un poco más De lo del mercado alemán O sea porque habrá gente Hay alguno aquí Que esté vendiendo fuera O pensando vender fuera A mí lo de internacionalizaciones Que para mí es lo típico Que se habla Es como sexo adolescente Pero luego la verdad Poca gente te cuenta Las triquiñuelas De cada país Que yo creo que tiene mucho valor ¿Nos puedes dar Tres, cuatro insights? Sí, sí, sí Bueno A ver El mercado alemán Es uno de los principales Mercados de commerce A nivel europeo Lo que pasa es que Bueno, es muy complicado Por la sociedad Y por la cultura Lo digo libremente Porque como está en Alemania No creo que lo escuchen Pues al final Tenemos nuestros altibajos Con ese mercado Porque es un cliente Muy, muy exigente Y en el sector online Nos pasa una cosa mucho Que es que te compran cuatro Y te devuelven tres Eso es muy común No solo es en calzado Pero en calzado mucho más Esto es algo que han aprendido Por Zalando Zalando nació allí Zalando se publicitó así Se sigue publicitando A día de hoy así Es una de las claves De su éxito ¿No? Cómprame todo lo que quieras Y devuélmeme todo lo que quieras Entonces ya El alemán Lo tiene dentro de su ADN De comprador online Y lo aplica A todos los e-commerce Que pilla ¿No? Entonces eso Pues a un Amazon No le hace daño A una empresa como nosotros Pues sí Por eso tuvimos que montar Almacén allí Para un poco Esa logística inversa Amortizar un poco Esos costes Porque si no Llevarnos cuatro pares Y volver a traernos otros tres pares Desde Alemania Se comía todo el margen Que podíamos tener En esas ventas ¿No? Entonces Lo primero que yo tendría en cuenta Si lanzar algo del mercado alemán Es tener en cuenta Todo este tema De las devoluciones Adaptarme lógicamente Culturalmente a ellos Hay ciertos mensajes Que nosotros nos gusta Utilizar en muchos países Como Llevamos vendidos Más de 100.000 pares online Blablabla Pues eso En Alemania nos gusta Nos gusta que las empresas Vayan de soberbias ¿No? Que nosotros no lo hacíamos Por soberbia Sino que nos parecía Un dato interesante Pues allí nos gusta ¿No? Luego está el tema del idioma Son muy muy exigentes Con las faltas Etcétera Entonces el alemán Ya lo sabréis Que es un idioma muy complicado Y nosotros empezamos Pues con gente Que lleva muchos años Viendo Alemania Que había estudiado En el Instituto Alemán Etcétera Pero siempre detectaban Que no eran alemanes nativos ¿No? Y eso nos hacía mucho daño En las redes sociales Cualquier falta que notaban Nos la echaban en cara Entonces También contar con animales nativos Es muy importante Y si queréis trabajar Ese mercado bien Y bueno Luego ya está el tema De captación y demás Pero bueno No me quiero meter ahí En eso Que es todo más caro Vamos en definitiva Si pasamos Yo por ejemplo El tema de Por pasar un poco Al planteamiento de herramientas Y tal ¿Vale? Herramientas es un concepto Así como muy amplio Pero yo por ejemplo Yo lo que estoy viendo Es que cada vez más El tema de las puntuaciones Estas famosas Nosotros hicimos un post ¿Cómo lo llamamos? Campeones de atención al cliente ¿No? Y sacamos un proyecto Que está ahí arriba En Manresa Que se llama Claudio en Julia Que son utensilios de cocina Y estos tenían Unos 13.000 comentarios Y una nota media De 4.8 sobre 5 ¿Vale? Trabajándolo muy bien Y tal Yo creo Que a día de hoy El consumidor Y de hecho Hay muchos proyectos Por ahí Donde la página más visitada Es la de opiniones de clientes Y están empezando por ahí Con lo cual Las puntuaciones que tengamos En general En teoría Inciden En eso Hay herramientas Para hacerlo Pues es un poco Yo también creo Que ahí La atención al cliente Obviamente Incide fundamentalmente En esas puntuaciones Entiendo que tenéis Estas herramientas ¿No? Pues es un poco Una ronda De cómo las tenéis Cómo funcionan Qué valor Sí Nosotros Trabajamos Con una empresa De opiniones De encuestas Para nosotros Es fundamental De hecho Es que como consumidores Yo no me compro nada Sin haber visto Primero Opiniones De otros Que lo han comprado Primero Opiniones Hay de De muchos tipos Nosotros Ahora Que estamos Con las tiendas físicas Las reseñas De Google Son especialmente Importantes En tiendas físicas Las reseñas De Google De Google Maps Porque al final Te salen En esas posiciones Cero Que llama Google Cuando buscas Un comercio Y son difíciles De conseguir Porque la gente No tiene mucha Proactividad Probablemente Pocos de aquí Hayamos dejado Opiniones En Google De un Zara En el que has Comprado O de Tal Y importan Mucho Y luego Por supuesto De producto Yo creo Que la clave Son sobre todo Opiniones De producto Más que Opiniones De empresa Porque es verdad Que Eso es Las de empresa Yo creo Que están Un poco Más No te diría Que Ha perdido El factor De convicción Que tenían Antes Pero Yo creo Que Al final Quien más Quien menos Todo el mundo Tiene buenas Opiniones De empresa Entonces No sé Si la gente Le hace tanto Caso Como Como hace Cuatro o cinco Años Que eran pocos Los e-commerce Que tenían Opiniones Ahora De alguna manera Se ha comoditizado Tanto Que en cualquier E-commerce Que entre Tienes una opinión De alguien Que te dice Me atendieron Increíble Son la caña En dos días En 24 horas Lo tenía No te dice Nada nuevo Pero Pero a nivel De producto Si Es decir Que Nosotros Observamos Cambios En las ventas De cuando Un producto No tiene Opiniones A cuando Tiene muchas Opiniones Lo cual Es un reto Para las nuevas Colecciones Porque cuando Metes calzado Nuevo Nuevos Modelos Empiezan Lógicamente Sin opiniones ¿No? ¿Cómo potenciáis Que haya más Bueno Nosotros En tienda Tenemos un detalle Con los clientes Que nos dejan Opinión Le damos Unos Unos Regalitos A los niños Etcétera Para Para intentar Bueno Pues activar Ese deseo Sobre todo Los 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 extremos Son lógicamente Los que Más Están Por la labor De dejarte una opinión ¿No? Hay que buscar Ese efecto Guau Porque al final Si te han atendido Bien Pues tampoco Te sientes motivado A premiar Especialmente La labor De ese comercio De esa dependienta ¿No? Pero Pero si has tratado De exceder Su expectativa Que es algo En lo que hacemos Mucho hincapié En pisamonas Si que sueles Tener En general Una buena empatía Con la clienta Para que Ayude En ese terreno Eso es Mira Si tu mamá Sube aquí Tengo este Maravilloso Pero si no lo subes Además lo hace ahora Bueno No Lo que hacemos es Oye Te apetece dejar un tal No sé qué Mira Tenemos unos lapicitos Que te damos de regalo A quien nos está dejando Ah sí ¿Cómo se hace? Mira Pues es muy fácil Solo tienes que entrar Y tratamos de estimular Un poco Pero eso Tú lo notas Es decir La persona que ha quedado Encantada Dice Oye Pues claro que sí Otras que simplemente Van con prisa Que tal Pero potenciáis que lo hagan Sobre la marcha O sea La misma tienda Que bueno Potenciamos que lo hagan En vivo Y en directo Porque luego es Es más complicado Y luego en online Pues con las encuestas Habituales Que es como funcionan Estas empresas De opiniones verificadas Etcétera Etcétera Que después de la compra Pues te mandan La encuesta Ahí sí que no la estimulamos Especialmente No añadimos nada Sino que deja Quien lo quiere Dejar Yo creo que también Es un medio online Con la cual la gente También está más habituada Opinar o no opinar Y al final Yo creo que eso nos ayuda Pero en el tema offline Lo que dices tú Es que al final Claro la forma de dejarlos Es en Google Y es que es súper interesante Porque al final te va Todo el posicionamiento Es que te va a influir Porque no hay cultura No hay costumbre de dejarlo La gente deja opiniones Si quieres En hoteles Y en cosas de turismo Ahí sí que Se ha popularizado mucho Los trip advisors Y el dejar opiniones Pero de comercio De retail La gente no No tiene ese chip De opinar Sobre su experiencia De compra Con lo cual Entraís por los niños Y a lo mejor José Luis Vosotros que Tenéis también herramienta Tal no Sí nosotros Bueno tenemos Casi desde el principio Antes utilizamos La herramienta americana Que se llama Ayotpo Y que siempre Siempre buscando Un sistema de valoración Por producto Y hace unos años Era raro Siempre era valoración Por tienda Y no había valoración A nivel de producto Y ahora utilizamos Opiniones verificadas Es un tema importante Para nosotros Lo de las opiniones Pero no es nada fácil Porque el producto Es variable Y entonces Pues no es lo mismo Opinar de las naranjas En noviembre Que igual la gente opina Son muy ácidas A opinar en febrero Y para nosotros Es el mismo Naranja de Valencia Y dices Entonces estás leyendo Que las naranjas Son muy ácidas Sí pero lo eran en noviembre En enero ya no son ácidas Entonces Claro es un producto variable Y hasta donde tenemos El que partir los productos Porque bueno Naranjas de Valencia Si lo tenemos Pero Y a lo mejor Cerezas del Jerte Pero no podemos Partir entre todas Las montones de variedades Y de origen Que hay de productos Entonces tendríamos No doscientas y pico Referencias de producto Que tenemos Sino dos mil Y eso también Es inmanejable A efectos de catálogo Y de posicionamiento De productos Y de valoraciones Etcétera Entonces Bueno Estamos ahí Luego la compra media Pues es de bastantes Referencias de producto Enseguida Una compra de fruta De verdura Pues son ocho o diez Referencias Al cliente no le puedes pedir Que te valore Cada vez Y además Clientes recurrentes Ocho o diez productos Porque claro Dice Pues no te valoro ninguno Entonces Hay que ir rotando Y pedirle siempre Pues una valoración Por uno o dos Pero no puedes pedirle Por toda la cesta O sea Es complicado Es complicado Este proyecto Es de los complicados Y lo incentiváis De alguna forma O no Hemos incentivado En el pasado Y ahora no incentivamos Al final En incentivar Sí que conseguíamos Que había determinados Clientes recurrentes Que valoraban Todos los productos Compraban igual Veinte referencias Y nos daban Veinte opiniones Y conseguían unos puntos O unos descuentos Para su siguiente compra Lo hemos dejado De hacer Pero bueno Porque al final Tenía siempre La valoración De los mismos Y tampoco Nos servía a nosotros Para la galería Pero para nosotros Tampoco nos servía Como indicadores De los productos Que funcionan bien Y funcionan mal Que es otra de los usos Que le damos a eso No solo para el cliente Que vea comentarios Sino para nosotros Para medir Qué productos Tenemos que fomentar Cuáles tenemos que cambiar De productor O de zona O no están funcionando Yo creo que en el momento Que incentivas Sobre todo con descuento Estás perdido Porque ahora la siguiente Va a ser O me incentivas Y quiero que me incentives más O escucha Es que te lo vean Sabes Y te va a costar Y luego en el caso vuestro Las redes sociales No son tan importantes Pero es que hay otras redes sociales Entonces ya Una vez que las ha abierto Esa puerta En incentivación de tal O sea Si eso te doy tal Es que yo Si fueran ellos Te pediría Y es que hay gente Que se está profesionalizando En este tema Porque luego Como están los marketplaces Por detrás Pues si consiguen unos precios Pues a lo mejor Pero no vamos a hablar De Amazon Ni de marketplaces Y los señores de Muroex Bueno Nosotros utilizamos La misma herramienta Que utilizáis vosotros antes La de Yopto Las opiniones las tenemos Categorizadas por producto Y intentamos agruparlas También por colecciones Pero para nosotros Más que las opiniones de texto Es muy importante Porque digamos Las opiniones visuales Tenemos otra herramienta Que es Fotoslar Que permite subir al usuario Fotos a su red social Con nuestro hashtag Después de haber comprado el producto Y todo eso Se incorpora automáticamente A la ficha de producto Correspondiente Al producto que ha comprado Esto aparte de ser Una opinión También muy veraz También es una manera De que otros clientes Puedan ver Cómo es la realidad Ese producto Comprado por un cliente real Y cómo le queda Un cliente real Y no los shooting Que nosotros hacemos Con modelos más profesionales Porque al final Si te pones a pedir opiniones Claro tendrías que pedir opiniones Para tu página de Facebook Para tu canal de YouTube Sí que tomamos Mucha importancia Al tema de las opiniones De las tiendas físicas Porque son Google Como comentabais Es muy importante Tenemos un proyecto De incorporar tablet En las tiendas físicas Y en el momento De que estés realizando La compra Justo después Puedas hacer una opinión Por dos cosas Porque si no está La persona caliente Es muy difícil Que luego te vuelva A hacer esa opinión De manera online Y otra Es que siempre Hace una opinión buena Porque todavía No ha tenido Oportunidades A desfraudarse Por el producto De alguna manera Luego cuando venga A hacer unas devoluciones Pues ya esconderemos La tablet Pero de momento Esa es la idea Sobre todo Lo que he comentado Un poco Enrique Es un planteamiento No de retail puro Es igual como organizas Toda la organización O sea yo no veo A Carrefour De majada onda Diciendo Y si nos ponéis Un comentario positivo Pero que no están Que es un poco La parte que te da El venir de long Hacia el off Pero claro Es que estás en un mundo off Que luego trasladarlo Y yo creo que lo de Google Yo creo que es una Lo del Photoslop Este que tal Está funcionando bien O sea está subiendo La gente Sí, sí, sí Nosotros incentivamos Eso bastante Desde cualquier ficha De producto La puedes subir Luego en CRM Que al final El CRM Unos emails Automatizados Que estamos enviando Después de la compra Incentivamos Incentivamos a eso Que la gente Comparta y suba Entonces es algo Que bueno Que a la gente Le suele gustar Nosotros potenciamos Porque bueno Además que Digamos que nutre Muy bien A las fichas De producto O sea yo creo que al final Una opinión está genial Pero ya que Como me queda a mí Y que aparezcas tú A mí eso me parece Ya bestial O sea Yo creo que tendrán Porque lo que dices tú Ya estamos todos acostumbrados O sea Magnífica atención al cliente Que bien me han tratado O me han resuelto Todas las Sabes que yo creo que Ni los community managers Serían capaces de escribir Las que hay por el gola Y luego hay otra cosa Muy curiosa Yo cuando Porque esta gente De Claudia En Julia Esto es lo que hacen Pues eso 13-14.000 Y en esos comentarios Si yo tuviera que montar Un e-commerce Me cogería Además son de tienda No son de producto Pero hay una cantidad De información De cómo tienes que hacer Las cosas O cómo les gustaría Que para cualquier e-commerce Yo me cogería todo eso Y yo cuando estuvimos Con ellos Por otro Y tal Y lo que comentaban Dicen mira Lo que más nos ha gustado Es que Les hayan puesto Que les compraban Dicen Es la sensación De comprar En una tienda de barrio Que es un poco El objetivo Que tenemos todos De cómo trasladamos El off-allon Y esa experiencia Con lo cual Yo creo que hay un mundo Ahí también También puede utilizar Con el tema de herramientas Todo el tema de Bueno fuera de teléfono E-mail tal El tema de chatbox Esto es un poco más avanzado Si estáis ahí No estáis ahí ¿Qué tipo de herramientas? Bueno Nosotros estamos haciendo Algunas pruebas al respecto Todo eso todavía está En un momento muy incipiente Para realmente sacar La rentabilidad Estamos Tenemos uno En fase beta Con Facebook Messenger Que probamos A veces activamos A veces desactivamos Bueno Un poco la El chatbot Al final es que Lo difícil es mezclar Un chatbot Que sirva tanto Para atención al cliente Como para venta Entonces la primera decisión Es qué quieres hacer con él Y era algo que no teníamos claro Entonces nosotros iniciamos Mezclando ambas cosas Y claro Eso ya complejiza mucho Los flujos En las preguntas que les haces Hacia dónde le llevas Y tal Entonces como todavía No tenemos claro Pues bueno Estamos todavía debatiéndolo Y haciendo desarrollos al respecto Lo vemos por ejemplo Sobre Facebook Messenger Muy útil Porque al final Te puedes quedar Y enviar un mensaje Pulse a todos los usuarios Que alguna vez han interactuado Con tu chat Ya sabéis Que hay formatos De anuncios específicos Para Facebook Que te permitan hacer Anuncios Que acaben En tu Facebook Messenger Entonces podríamos Derivar tráfico A ese chatbot Si realmente hacemos Que funcione bien Entonces yo creo Que es algo Que en los próximos años Ayudará mucho A automatizar Muchos de los procesos Y también Valderá para la venta Creo No Chatbot no Lo que sí Utilizamos Son algunas reglas En el propio sistema De ticketing Bueno Un automatizador De determinadas palabras Clave En los mensajes Asuntos Tipologías De respuestas Automáticas Y luego Mucha respuesta Tipo Pero seleccionada Por una persona Detrás Que decide Si hay que contestar Esto O otra cosa Pues igual Nosotros chat Sí Pero bots No Además es que No me lo imagino La verdad Porque Sobre todo Como te decía antes Las consultas principales Que recibimos En el chat Son más de tipo Asesoría Más de tipo Pues eso Personal shopper Y no me imagino Al bot Con esa mamá Que le dice Tengo un vestido De volantitos A media pierna De color hueso Tal Que esa es otra Que las chicas Tienen una gama De colores Que yo Tengo verdaderos problemas En seguir el hueso Del crudo Del marfil Del tal Y no me imagino Al bot Guiando a esa Clienta Hasta el zapato Que le puede combinar bien El que le queda bonito Etcétera Yo he estado Últimamente En alguna charla Y empiezan a hablar ¿Cómo lo llaman? Conversational O algo así E-commerce Que ya No es que vamos a Yo creo que eso ya está inventado Lo que pasa es que luego Hasta qué punto Se puede automatizar o no Y encima Con todas las casuísticas O sea Yo tengo Bastantes dudas Yo creo Jorge Que lo que se está desarrollando Más que en la parte De atención al cliente Que es muy complicado Lo de los chatbots Es la parte De las interfaces Habladas Porque sí que es verdad Que el móvil Se está convirtiendo En una interfaz En la que queremos hablar Entonces sí que Por ejemplo A la toma de la búsqueda En unos años Ya no vamos a escribir Vamos a decirle a Google Quiero unos pantalones Entonces esa parte Es fácil Porque Google Apple Todos estos Están metiendo mucha pasta En sus asistentes En los Alexa En los ecos Y demás Lo que veo complicado Lo que decía Enrique Es decir Entender una necesidad De un cliente Que no sea una Yo sí que creo Que se va a poder automatizar La primera toma de contacto Esta pregunta tonta De oye ¿Cuánto tardáis En enviármelo? La devolución Que eso yo creo Que se ha trabajado ya mucho Y hay algunos Por ahí que lo automatizan todo Pero esta parte Que decía Enrique Creo que es la que tenéis Interno 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 La más complicada Eso necesita salir Bien de dentro Que conozca el producto Pero mucho Y de hecho Nosotros hay muchas veces Que vamos con Con el teléfono De atención Al showroom Que tenemos en la oficina Para mostrar A la clienta Lo que Las dudas que tenga O las recomendaciones Que tenemos O sea Que es casi Una actuación En directo O sea Que ahí es importante Ser capaz De dar ese extra Que difícilmente Puedes automatizar Una preguntita ¿Habéis usado Algunos de vosotros Octane O algo así En plan Covisor Atención al cliente visual ¿Tenéis experiencias? Aunque sea de otro O algo parecido Aún no Pero es algo Que tenemos en mente Hacer pronto Conozco mucho El adaptón Y al final Me parece muy buena La potencia Porque te deja agregar Automáticamente En tiempo real Productos al carrito De ese cliente Con el que estás hablando Hacer videoconferencia Compartir pantallas Etcétera Entonces me parece Un software muy bueno A ver Nosotros tenemos Un catálogo limitado De producto No tenemos un catálogo Tan extenso Ni el cliente suele editar Tanto asesoramiento Para igual utilizar Ese software Pero bueno Si de aquí a un futuro Nos interesaría probarlo Mira yo ahí Si quieres Y abrimos ya un poco Afuera Jaime Vosotros en LuxCenter Si lo tenéis Y nos puedes ampliar Si lo puedes compartir Hasta donde puedas contar Vale Pues sí Tenemos Octane En LuxCenter Desde algo así Como dos meses Y funciona bastante bien Tiene la ventaja De que puedes Enseñarle productos Al usuario en directo En base a lo que él te pide Tú tienes El buscador De tu propia web En el chat Entonces Si el cliente te pide En mi caso Pues un anillo azul Pues yo pongo Anillo azul En el mismo chat Y eso es como El buscador de la web Y el chat me arroja Anillos azules Que yo le puedo ir enseñando Solo arrastrando Pues enhorabuena Alfonso Tu buscador es muy bueno Bien Bueno y no solo se los enseña Sino que además Puedes hacer zoom a la pieza Y que él lo vea Es importante que el covisor Significa que el cliente Está viendo lo mismo que tú En ese momento O sea tú le enseñas una pieza El cliente le aparece Instantáneamente Y si tú haces zoom aquí Para que veas mejor la piedra El cliente El zoom lo vea El mismo tiempo Que tú lo haces O puedes también marcar En un color rojo así Pues fíjese en esta No sé Cualquier tipo de Hay muchos más detalles Que un chat normal Tiene muchísimo poder De incentivar esas ventas Que a veces están ahí Dudosas Y eso en conversión Si hay O sea si habéis notado cambio Desde que lo habéis implementado ¿No? En este mes en especial Es el canal líder De obtención de ventas Sí Atención al cliente ¿No? Lo llamas Sí, sí Bueno claro Hablo como si superéis lo que hago Claro Yo Bueno Me dedico a incentivar ventas Básicamente Y Tengo varios canales Por los que hago eso Y este mes Octane Es el que mejor funciona Bueno Teléfono, email Y este chat Pues el chat Se los lleva por delante En este mes Por lo menos Y ya os digo Llevamos dos meses con él Y esperemos que vaya mejor Porque lo importante De esto además Es que los clientes También conozcan Cómo funciona el chat Cuando los clientes Conozcan todas las funcionalidades Del chat Es cuando tú vas a poder Explotarlo mejor con ellos Y ahí ya será Pues mucho mejor Claro No sé si ¿Qué hacemos? Cortizo ¿Hacemos un poco? ¿Queréis compartir Alguien más? ¿Alguna cosa? ¿Alguna pregunta? Voy a hacer un Funti Public Reportaje Porque hemos hablado Ten Hemos hablado de Fotos Lurb Lux Center Vais a estar todos En el Visual Commerce Day Es el 5 de junio ¿Vale? Que es un evento Que estamos haciendo De e-commerce Lo hace Fotografía e-commerce Que en mi chica Por lo tanto me toca a mí Es todo Queda en casa Sí Es la que me da de comer Porque si fuera por mí Nos moríamos de hambre Pero con ella al menos Entonces nada Que creo Ya os pasaré la info A todos cuando lo tengamos Porque creo que eso es curioso Ver cómo lo visual Cada vez va cogiendo Más influencia En todo esto Pues en la atención al cliente En la integración Con redes sociales Y demás Y algo que decía Jorge Abrimos Preguntas Experiencias que tengáis Algunos de vosotros O lo que sea Super bienvenidas No sé si Alfonso Alfonso Aunque sabe 2B No sé si nos puedes contar Algo tú De atención al cliente Te llevo para allá Cuéntanos un poco Porque hemos hablado De ti de Soslayo Yo aquí venía A aprender Y a escuchar Y a cuidar clientes También Que alguno hay Nosotros en Doofender Llevamos Dos años Apostando Fuertemente Por atención al cliente Y es verdad Que nuestro cliente Es otra empresa ¿No? Aquí Pisa Monas Por ejemplo Entonces para nosotros Es fundamental Que nuestro cliente Esté atendido Prácticamente en tiempo real Que cualquier necesidad Que pueda tener Se le solvente Lo más rápido posible Entonces Nos hemos metido Unos objetivos Unos KPIs Importantes En atención al cliente A través de distintos canales Para nosotros Son fundamentales El teléfono El chat Y luego El sistema de etiquetín De soporte ¿Vale? Cada cliente Tiene asignado Un comercial Al que puede Dirigirse en cualquier momento Vía teléfono Vía mail Aparte de chat En tiempo real Durante la jornada laboral ¿No? Desde las 9 Hasta las 6 De la tarde ¿Vale? Y aquí se resuelve Todo tipo de dudas Y consultas Y volviendo a lo que La pregunta inicial Que hacía Jorge De si la atención Al cliente Es venta también Para nosotros No es distinto No Nosotros empezamos Con una forma de venta Que era rara Que era rara Para lo que es el B2B ¿No? Que era la venta La venta telefónica Y eso simplemente Evolucionaba En que mantenemos Todo eso Para atender Al cliente Que ya tenemos ¿No? O sea Pero no cambia nada Realmente nosotros La experiencia Es que nuestros clientes Se dirigen mucho A nosotros Y ahora estamos Implementando también Este tipo de encuestas De calidad ¿Vale? Tanto de Al inicio Del Cuando el cliente Se hace cliente Tanto como Cuando el cliente Se va Que es lo que Nos ayude a mejorar O sea Saber por qué se ha ido Precio Vete tú a saber Competencia Lo que sea ¿No? ¿Y por qué se están yendo? Pues la verdad Es que gracias a Dios Se nos van muy poquito Se nos van muy poquito Gracias a Dios Entonces Realmente en España No hay un Competidor Que nos haga No voy a decir sombra O sea No quiero decirlo así O sea No hay un competidor Claro Para el tipo de Para el Amplio marco De clientes Que nosotros podemos tener Si a niveles Más Más altos Y en Europa Realmente Hemos tenido En la internalización Hemos tenido mucha suerte De venir de España Con el pricing español Entonces Nos hemos encontrado En mercados más maduros Francia y Alemania Sobre todo Con competidores Mucho más caros Y que se han quedado Más obsoletos Entonces realmente Realmente al final Lo que estamos haciendo Es conseguir más clientes Entre comillas De una manera más sencilla Porque la necesidad De un buscado en la página Aquí hubo que enseñarla Por así decirlo Y educarla Hace cuatro años O cinco años Cuando empezamos En Francia y Alemania Era algo que estaba clarísimo Ya Entonces era bastante Más fácil Entrar Y luego También recogiendo Lo que decía David Porque nosotros Vendemos en Alemania Que es otro tipo de venta Y no tenemos devoluciones Pero sí que es verdad Que el tema del idioma Es absolutamente fundamental Nosotros la internacionalización Siempre la hemos hecho Con nativos Siempre En cualquier país De los que hemos atacado Comercialmente Siempre ha sido con nativos Y la verdad es que ayuda bastante Pero sobre todo Por el factor cultural Que a nosotros Si nos escapa Al final tú puedes traducir Un texto perfectamente Al alemán Pero no va a ser lo mismo O sea Porque pierdes matices De hecho Cuando contratamos El primer alemán Nuestra web está en alemán Y la cambio entera Porque decía Que había cosas Que eran impensables Para un alemán Que estuvieran escritas así Muy bien No sé ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa? Si no voy a liar A la gente Mira Vosotros pensároslo Porque vosotros Sois muy de Messenger Y esas cosas Ya salió por ahí antes Con permiso de Jorge ¿Cómo ha sido La travesía Desde La atención al cliente Desde que era Es una compañía Familiar Que tenías decenas De clientes Hasta tener Centenares o miles De pedidos A la semana En el que tienes Que montar Un equipo Unos procedimientos Etcétera Y cuáles son Los errores más gordos Que habéis cometido Bueno No es una travesía fácil Nosotros nos hemos equivocado Hemos cometido errores Estamos ahora Yo creo que es Con el tercer partner A nivel de call center Porque como decía José Luis antes No es fácil acertar No es fácil Conseguir un equipo Que se identifique Con tu producto Con tu Que lo viva Con la pasión Que lo vives tú Y eso da Mucha rabia Cuando creces El pensar Que pierdes Esa autenticidad Que te da El contestar Tú Mis socias Estamos nosotros Cogiendo el teléfono Mandando los mails Primero cogimos Gente interna En nuestra Primera oficina Que fue la trastienda De la tienda De Monte Carmelo Teníamos ahí Entre las cajas Pues unas mesas Con unos ordenadores Y teníamos un equipito Interno Y a partir de ahí En 2000 A finales del 14 Que se nos empezó A complicar El volumen Pues fue cuando Pensamos en externalizarlo Entonces ahí Nos equivocamos En el A quién En el cuánto En el qué Y hemos ido teniendo Que hacer prueba Y error De ese tipo de cosas ¿No? De suelto el chat Esto no funciona Me lo retomo Porque pues Lo que decía antes Nos preguntan Por asesoría Cosas tan Profundas De conocimiento De producto Que eso No lo podemos Externalizar Suelto Un país Me lo quedo Otra vez Y hemos tenido Que ir haciendo Prueba de error ¿Algo más? Aquí estos Están mirando Al móvil Como si despistados Pero los voy a presentar Son los chicos De Cartizén Que luego lo grabamos A Fares Hace poquito Que han sacado Una tarifa plana De neumáticos Pero creo que está guay Que comentéis Qué estáis pensando hacer Porque vosotros El tema del messenger Y más Es algo Que para vosotros En vuestra estrategia Entra más o menos Pronto ¿Queréis contarnos algo? Venga Te lo cuento yo Bueno Nosotros Lo que hacemos es Estamos poniendo en marcha Una tarifa plana De neumáticos De alta gama Esto digamos Es un negocio Un poco disruptivo Una manera nueva De No de vender Porque en realidad No vendemos neumáticos Sino que Lo que hacemos Es crear fans En vez de crear clientes Creamos fans Es vuestra alternativa Al botón Dash Ese de Amazon El Dash Botón De detergente Pues vosotros Con neumáticos Que lo haya tarifa plana De neumáticos De neumáticos Entonces Bueno Básicamente Estamos ahora despegando Estamos Todavía En una fase Muy de aprendizaje Pero lo que tenemos Muy claro Es que La comunicación Con el cliente Tiene que ser De cualquier manera Y hoy estamos Hablando de chat Hoy estamos Hablando de mails No digo ayer Pero vamos Hace unas horas Hablábamos de Twitter Y Quién sabe El día de mañana Y yo creo Que eso es lo importante El saber Que tenemos Un camino Por recorrer Y que Es que prácticamente Estamos dando El primer El segundo paso Y que De qué manera Nos Contactaremos Con el cliente De qué manera Conversaremos Con el cliente El día de mañana Pues Es que Yo no me atrevo A Desde luego Ni Tema de WhatsApp ¿No habéis entrado todavía? Sí, sí, sí También ¿Qué tal la experiencia? ¿Qué hemos traído? Pues mira Eso puede hablar Hablar mi compañera Que es la que Que es la que un poco Habla con los Con los clientes A través de WhatsApp Y A ver Carol ¿Tú qué ¿Tú qué dices? Te habla mucho La verdad que Como ahora Estamos iniciando Pues tienen Muchas Muchas preguntas En plan De qué es Cómo funcionáis Precios Y tal Son preguntas Son preguntas Muy concretas Muy concisas Y la verdad que Por tema de WhatsApp Funciona fenomenal ¿Son ellos Contactándose a vosotros? O sea, no No es un momento de push Sino que es Ellos hacen preguntas Y nosotros al final Contestamos Yo creo que el WhatsApp Al final va a tener Porque al final También se pone en vía Imágenes Se pone en vía Muchas cosas Y yo creo que Habrá un momento De aceptación Que está llegando ¿No? Siempre que venga Un poco motivado ¿Sabes? Por ellos Hacia Nada más Es que hay mucha gente Mucha gente Que te pregunta Por WhatsApp Yo creo que Hay un tema Que antes Tocaba Corti de refilón Irando con lo que dices tú De cómo Nos contactarán En el futuro Cómo llegarán A nuestro producto En el futuro Y que tiene que ver Con las búsquedas por voz Que decías tú Tú antes Porque eso Nos va a obligar A los e-commerce A ser Especialmente buenos Es decir Solo el número uno Sobrevivirá Porque al final Cuando tú le preguntes A Siri o a Cortana Dónde compro neumáticos No te va a contestar Seis cosas Te va a contestar una Entonces Será que el buscador De Google Se acortará A solo una posición Es decir Contestará O tu e-commerce O el de la competencia Entonces Eso Va A Obligar Va a ser Bestial Y de hecho Con los Alexa Los Ecos Estos asistentes Que están empezando A montar en casa Ya ni te va a responder Porque tú le vas a decir Quiero leche Y Tendrás leche en casa A dónde cojones Lo compre Pues seguramente Sea hasta casi Transparente para ti Desde un punto de vista De usuario Es bueno Porque en teoría Va a haber una tecnología Detrás que va a determinar A quién Pero lo que dice Enrique Tendrás que estar posicionado Ahora estamos posicionándonos Para búsquedas escritas Nos tendremos que posicionar Para búsquedas Habladas Pero va a haber un momento Y esto sí que ya En Estados Unidos Se empieza a hablar Y yo creo que En muchos sentidos Que vamos a empezar A hacer SEO Para los cacharros Porque claro Al final Vamos a tener que estar Posicionados Cuando un cacharro Busque automáticamente Y esto es un cambio De mentalidad Del copón Porque Hay veces A que a día de hoy Pues con el usuario Le puedes engañar Esto en la posición 3 de Google Pero un cacharro Eso sí que no hay margen de error Se va a ir a lo que Él considere el mejor Para el algoritmo Y eso es misa A mí parece Bueno Aún llegará Pero Acojona Pero va a cambiar todo Porque vamos a pasar De comprar zapatos A quiero ¿Cuáles son los mejores zapatos? No De quiero unas zapatillas Y como ya tendrá Bueno Ya yéndonos más lejos Como ya sabrá tu perfil Pues sabrá que te gustan Yo es una Nike De tal modelo O una Muro X No sé qué Y a lo mejor te da Yo he visto Prototipos De conversacionales Que al final Lo que te dan Son dos o tres opciones Oye Mejor calidad Precio Mejor precio O estas que son Las que te hubiera gustado Seguro Porque te compraste El no sé qué Hostias Mola Pero es complicado Y en caso De que te dé un resultado Seguro que no va a ser El que está pagando No ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Es que aparte Fijad ¿Quiénes están haciendo Asistente de voz? Tienes Amazon ¿Vale? Que no tiene interés en esto ¿Verdad? Google Que tampoco tiene interés en esto Y Facebook Que todavía Retail Pero bueno Ya tiene el marketplace Ya tiene una serie de cosas Y como esto le funcione También meterá Es decir Todos los que están ahí Tienen mucho interés Pues bueno La película ya La podéis imaginar ¿Más preguntas? ¿Algo? ¿Alguien se anima A compartir algo más? Muchas gracias Por las aportaciones Yo me llamo Felipe Nosotros vendemos servicios En una línea de negocios Que vendemos servicios A domicilio Para el particular Cuidado del hogar Y En esta línea de negocio Tratamos a clientes A través del teléfono El correo electrónico Y también Nos planteamos A través del chat Hemos hecho algunas pruebas Y lo que ocurre Es que a través del chat Pues al ser Al ser asíncrono Nos lleva muchísimo tiempo Poder atender a un cliente Es muy poco rentable Y lo hemos retirado ¿Habéis comprobado O calculado Cuál es la diferencia Entre atender a un cliente Por ejemplo Por teléfono O a través del chat O ser más rentable No Merece la pena Esa Esa Sincronía Pero a cambio Convierte más ¿Cómo lo gestionáis Por favor? Bueno Nosotros El chat Y el teléfono No salían rentables Hemos estado Tiempo con los dos Y los hemos tenido Que quitar los dos Entonces Con segmentación Hicimos alguna prueba Y ahí probablemente Acabarían saliendo los números Pero hay que segmentar Muy bien Hay que tener muy diferenciados Lo que hablábamos antes Clientes VIP De lo que no lo son Los que tienen intención De compra De los que no la tienen Entonces tienes que tener En determinadas zonas De la web O sea Tenerlo muy bien segmentado Nosotros no teníamos todavía Suficiente CRM Y datos Para hacer esa segmentación Hicimos alguna prueba Pero cuando lo probamos En plan general O sea El típico chat Abierto para todo el mundo O el número de teléfono Público Entraba Llamadas muy largas Que al final No finalizaban en ventas Chats larguísimos Que al final Tampoco O sea No salían Los números Nosotros lo activamos En momentos muy puntuales Black Friday Mi Season 6 Etcétera Donde Nos vamos a poder atender Igual con toda rápida Que solemos atender A los tickets O a los emails Para un poco Captar a ese cliente El momento caliente Porque ese día Se acaba la oferta O solo tenemos Descuentos ese día Necesitamos materializarlo Ese día Y no nos vale de nada Responder al día siguiente ¿No? Normalmente es el chat El teléfono Lo hemos utilizado muy poquito Hemos hecho pruebas con WhatsApp Lo hemos tenido que restringir Rápidamente Porque Porque bueno Había muchos usuarios Que confundía WhatsApp Con Tinder Entonces Poníamos ahí A una compañera A atenderlo Y al final Bueno Las conversaciones No eran sobre Muroexe Precisamente Entonces al final Hemos tenido que Lo probamos durante muy poco tiempo La verdad es que es muy esclavo El chat Yo estoy de acuerdo contigo Y a nivel de rentabilidad Pues no Nosotros Nosotros lo miramos de otra manera La verdad Si te soy honesto Igual que no nos preguntamos Que si los tíos de recursos humanos Son rentables O los tíos de tecnología Son rentables Para nosotros La atención al cliente Forma parte del servicio Que tenemos que dar No le ponemos un objetivo De rentabilidad Porque ya te digo Que estos Trece Catorce Quince personas Que tenemos Es un dineral Lo que cuesta Pero forma parte De la experiencia Con nuestra Con nuestra marca Es esclavo Sí Es con picos En el tiempo Nosotros en la oficina Tenemos un bocinazo Para el chat Porque ya que lo tienes Tienes que responder en tiempo No vale tener el chat Ahí Como quien tiene Un tío en Salamanca Y que le ves de uvas a peras Entonces Tenemos medido Que el 75% De los chats Contestamos en 15 segundos Y el siguiente 25% En otros 15 segundos Con lo cual Antes de 30 segundos El 95% de chats Está contestado Y eso Solo lo conseguíamos Con bocinazos Entonces Es un poco estresante Al final Cuando oyes el bocinazo Si pasas por allá al lado Te llevas el susto Pero es la única manera De tenerlo funcionando Joder Pero eso es eficiencia alemana Es que si no se te va Al final Para dar un servicio mal Pues es mejor No darlo Porque te gastas un dinero Y lo das mal Pues para eso Ahorrate el dinero Joder Vamos Chapo Pero vamos Los primeros ratios Así flipantes Que he escuchado yo Lo estáis haciendo De cojones Esos ratios Valen en el podcast Por ahí Pues digo La experiencia Yo creo que ha sido buena A mí una reflexión Y ya vamos preparando El siguiente podcast Dentro de dos o tres meses O cuando toque Yo estuve en Omexpo Y está todo el mundo Con lo de vender en Amazon Vender en Amazon Lo de los vendors Y todo el mundo buscando consultores Hay una explosión de consultores Ahora mismo de vender en Amazon Al final vas a sacar el temita No, no, no Estoy preparando Estoy preparando El siguiente podcast Pero Que sí Pero Y yo fíjate Yo ayer que estuve en Omexpo Y tal Y como tres Hacer muy bien los números Que es que Yo no tengo tan claros Los números de un vendor en Amazon Cuando sumas todo de verdad Hay que echar algún número Hay gente que por ahí Que ha hecho algún podcast Algún podcast de ese tipo Sí, grabamos uno David Tú estuviste Cuando hicimos el battle En el one to one No sé si estás tú en la sala Es que el último día Después de la fiesta Era complicado Yo reconozco Me entero de la mitad Pero Todas las participaciones Que hubo ahí Es Gente que había estado vendiendo En el marketplace Habían estado contentos Porque claro Es una oportunidad de venta Pero a día de hoy Pues están siendo expulsados Porque Amazon se ha ido Por los fabricantes Entonces entra vendor Pero claro Que va a pasar Que a los fabricantes De alguna u otra forma Dentro de 5 o 10 años Cuando toque Pues Amazon se irá a fabricar O se irá a lo que cojones haga O sea Está canibalizando Entonces Conclusión En el corto o medio plazo 3 o 5 años Hay oportunidades en vendor Dependiendo del producto y demás Pero quien no te dice Que no te vayan a hacer lo mismo Que han hecho Con Al final Con los merchants En el marketplace Entonces Lo importante De todo lo que dices Es tener un mix adecuado Oye Amazon puede ser una oportunidad En función de lo que tú vendas Pero como vendas 100% de producto en Amazon Estarte preparado Para morir dentro de O cambiar de producto Dentro de poquitos años Es que no tiene sentido Hay un mundo ahí Pero vamos Ahora mismo Hay una fiebre Que es absolutamente Es culpa de nuestro amigo Jordi Ordañez Con las guías estas De vender en Amazon Y del podcast Este que hiciste Pero que al final Yo voy a decir lo mismo Hay que hacer los números Pero 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 Tremendo Porque Es que es muy complicado ¿Alguien aquí haciendo Mucho porcentaje de venta en Amazon? O después de esto No tenéis cojones A decirlo Pues yo creo que poco más Muchas gracias a todos Bueno Última pregunta Muy bien Y me voy a poner de pie Para que me vea todo el mundo Que me da vergüenza Hablar Nosotros no somos e-commerce Vale Hemos venido a la charla Para ver vuestras opiniones Sobre todo Para escucharos Vamos a sacar Una herramienta nueva Vale Que es para resolver La logística inversa Por donde la hemos presentado Pues Nos están tachando De Muy importantes Vale Estoy un poco nervioso Es la primera vez Que hablo en público Sí Espero Espero que seáis amigos míos ¿Ah sí? Lo has cortado Pues genial Vale Pues venimos a resolver La logística inversa Vamos a tener Más puntos de conveniencia Que ninguno de los que están En el mercado hoy en día Aunque no somos Una gran empresa ¿Vale? Y Sobre todo Para las e-commerce Va a ser gratuito Y va a ser un sistema Muy bueno Para la fidelización De clientes Y para los clientes También es gratuito O sea El único que va a tener Que pagar Es la mensajería ¿Vale? Raquel Yo creo que os tiene A casi todos ¿Vale? Que es la La directora de e-commerce Sobre todo A vosotros Os ha tenido que Estar machacando Un poquito Y nada Pues Quería expresaros Somos Free Empac Estaremos Mandando publicidad A todo el mundo Free Empac Somos El nombre ¿Y cuál era la pregunta? No tengo pregunta Es un momento public Perdón Perdón Yo creo que Ya aprovecho el tirón Y me presento Bueno También os puedo preguntar Claro ¿Cuál creéis Que es el proceso Más importante De fidelización Con un cliente Siendo e-commerce? No No Porque Para mí Para mí Creo que es La entrega directa Con el cliente O sea La eficiencia Con el cliente Para poder entregarle Su envío No sé si 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 hombre La logística La entrega Forma parte Absolutamente Crucial De la experiencia Del cliente Con Con nuestra marca Con el e-commerce Lo cual Es una terrible Desgracia A la vez Una oportunidad Pero Pero es algo Que no está Bien resuelto Lo saben Todos los Logísticos Los transportistas Que hay Cuando tenemos Oportunidad De hablar De ello Y el otro día En Barcelona En e-show También tuve Oportunidad De decirlo Creo Que La El recorrido De mejora Que tienen Las mensajerías Es acojonante Que nosotros Todo el esfuerzo Que hacemos De atención al cliente De producto Fabricado en España De revisión De calidad Etcétera Acabe En que Un tío Despeinado De mala leche Con cajas destempladas Le meta un grito A la señora Porque ha bajado Tarde a abrirle Porque la pobre mujer Estaba En la cocina O donde le diera la gana Es inadmisible Porque se carga Todo nuestro esfuerzo Y nuestra inversión Entonces yo No sé además Que la La autocomplacencia Que tienen a veces Las mensajerías De bueno Es que no se puede hacer De otra manera Porque no se puede Hacer de otra manera O sea Igual que vemos A los de Cabify Que te pueden hacer Un servicio En un coche Fantástico Que te dan agua Te ponen la música Te dan una experiencia De servicio al cliente Porque no las mensajerías No pueden llevar No te digo de todos Pero de los Seis mejores clientes Que tengan Seis gorras En su furgoneta Que el tío baja Se pone la gorra De pisamonas Buenos días Le traigo un paquete De pisamonas Y que tenga Unas Unas pautas De cómo dirigirse Al cliente Igual que las tenemos En tienda física O sea No puede ser Que en la experiencia Online No puedan hacer Lo que sí Hacemos offline Cuando el vehículo Es lo mismo Una persona Lo que falta Es formación Y convicción De que eso Es necesario Al hilo Al hilo de lo que has dicho Yo es que tengo Una experiencia Esto es muy marujeo Mío Que es que Yo después de un Omespo Hace un año y pico Hubo una charla De logística Y hablan No hombre Es que esto es complicado Porque tenemos que meter Tecnología Para optimizar Los procesos En las rutas Día siguiente Yo sacando al perro En Boadilla Con mi perrito Por la mañana Y veo que están Los de MRV Lo voy a decir Bueno no voy a quitar MRV Vale Que están Al lado de un parquecito Y la oficina de MRV De Boadilla No tiene una entrada Para furgoneta Entonces ¿Qué es lo que hacen Ahí para organizar Las entregas Es sacar carros De la compra Con todos los paquetes Al otro lado de la calle Al ladito del parque Para los perros Los ponen los paquetes Todos en el suelo Entonces Mi perra Que está más loca que yo Oliendo los paquetes Por ahí O tirando Y digo Vas a ver tú Cómo llega Y eso Es la optimización Que están haciendo La logística Es decir Joder No queda Estoy totalmente Aguero contigo Queda mucho en esa parte Porque aparte La experiencia de cliente Cuando ves Tú vas por la calle Y ves un posible paquete tuyo Tirado por el suelo O sea Yo no sé Si me gasto 100 pavos En unas zapatillas En no sé qué Me cago en todo Solo quería comentar Este malujeo Porque vamos Totalmente de acuerdo Enrique Perdona Yo muy rápido También coincido En mi vida Si para nosotros Es importante La logística Que nos hemos metido En el lío Ya desde hace años De tener Transporte propio Solo para los clientes VIP Y solo en Madrid Y Barcelona Bueno No podemos abarcar Logística Que va a toda España Pero Hemos tenido que Meternos en ese lío Y tener repartidores Que el cliente Sabe Quién es el que Le va a traer la fruta Y quién es Y le puede llamar A su móvil Todo eso Porque si nos hubiesen Hecho las mensajerías Pues no No lo teníamos que Haber montado nosotros El problema es que Bueno Todos estos años Para mí Las empresas logísticas Que han mejorado mucho Porque había que verlo Hace seis años Aunque todavía Les queda Se han centrado Más en abaratar costes Que mejorar el servicio En sí Y eso también es Culpa mucho De los e-commerce ¿No? En los e-commerce Nos hemos tirado Al envío gratuito Porque al final El cliente No quiere pagar Por ese servicio Hemos ido un poco Al hilo de los grandes De la Amazon Etcétera de turno Que ninguno Paga los gastos de envío Y bueno Un poco para Para tener una ventaja competitiva Nosotros también Lo dejamos gratis Entonces Al tener que asumir ese coste También demandamos Que el coste De esa logística Sea la menor posible Y es un poco Lo que se han centrado Las empresas logísticas En no dar mejor servicio Sino en abaratarlo aún más Para competir mejor Como inciso Justo antes del podcast este O el siguiente No sé cuál vendrá Hablará Juan Sández De Rediser Logística Así que es cojonudo Yo creo que va a ser después Para enganchar uno con otro Acabamos ya David José Luis Enrique Jorge Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Muchísimas gracias A KSchool Porque nos lo ha dejado Todo en bandeja Para organizarlo Tenéis aquí los panfletillos De los máster Son de los mejorcitos que hay 97% empleabilidad Empleabilidad negativa No dan abasto Tienen más oferta Que demás Tremendo Nos lo quitan de las manos Señora Lo quitan de las manos Oye y los que tengan niños Ahora que viene el calor Ahí está Unos catálogos Ahí en aquella mesa Coger catálogos Pisa mona Los que no tengáis niños Zapatía muro exe Todos vida sana Come fruta Vamos Lo tenemos todos señores Muchísimas gracias A todos por venir Pasa el buen puente Y a disfrutar Si te gusta nuestro podcast Dale a like en iTunes En iVoox O en el canal A través del cual Nos estés escuchando También puedes suscribirte A nuestra newsletter Para recibir contenidos En exclusiva Y puedes seguirnos A través de nuestras redes sociales Para mantenerte Al día de la actualidad Del mundo digital Toda esta información En nuestra página web En punto digital En punto digital Acabamos ya El programa de hoy Ha sido un programa Como veis Un poquito larguito Porque tenemos Un contenido bastante Interesante Y bastante intenso Yo espero que lo hayáis Disfrutado Mi sensación Cuando salí De grabar el evento La verdad que yo salí Muy contento Porque se contaron Cosas muy interesantes Muchos tips Consejos He hablado de algunas herramientas De estrategias Hubo un poquito de discusión Y también las preguntas Del público Fueron interesantes Volveremos a hacer Un programa como este A finales de junio Principios de julio Estaros atentos Son programas A los que podéis acudir En directo Porque tenemos público Pero muy poquito público Si esto sois E-commerce O retailers Que estáis interesados Escribirnos Y a hola Arroba En punto digital Y os mantendremos informados De cuando hagamos Alguna cosita de estas Ya que cada dos Tres meses Queremos grabar Un programa de este tipo No me enrollo más Espero que hayáis disfrutado Como siempre La próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.